Chacha Sí, aquí estoy Mira tú Me volvió loca Pero loca Chacha, que quería que salga la tele Que esto, que lo otro ¿Estás flipando el tío este o qué? Está flipado Está flipado Ah, que ya estamos Ahí Chacha Que ya voy tú Te dejo, que ya estoy en directo Adiós Muy buenas tardes A todos y a todas Querido público ¿Qué tal están? Bienvenidos a este programa de Carnaval Se escribe ¿Ah no? ¿Cómo se llama? Ah Surfeando en Carnaval Estas cosas que tienen las cosas, viste Que es que Me volvió, me volvió loca Davidcito Y aquí estoy Aquí estoy Porque, porque me volvió loca Loca, loca la cabeza Y bueno, estoy Porque hay que estar Hay que estar Aunque no me pueda afeitar Pero hay que estar Hay que estar Porque hay que estar en las cosas Hay que estar Y bueno Y voy a presentar Yo voy a dar paso hoy A las entrevistas Las que hemos realizado Con mucha pasión Y con mucho esmero En este programa Carnaval Se escribe con sed ¿Ah no? Surfeando en Carnaval Es que son cosas Que me vienen a la mente Y no sé por qué Pero bueno No pasa nada Estoy contenta De estar aquí Sí Estoy contenta Con mis coletas ¿Ves qué guapa estoy? Estoy preciosa Divina de la muerte Por cierto De recordarte Hoy es la gala Drag Queen A las nueve y media de la noche Es espectáculo precioso Que no te puedes perder Ni en radio Ni en el Facebook Así que Estad atentos Atentos Hoy tenemos un programita Muy especial Sí Muy especial Tenemos hoy a A David Herrera Concejal del Ayuntamiento de Trineje Que se ha olvidado De estas cosas que tiene Ya tú De estas cosas que tiene De poder Grabar el concurso Y emitirlo De Murga Ay Qué cosa más bonita Bueno Son cosas que pueden pasar No pasa nada No se las vamos a tener en cuenta Y en la segunda parte Tenemos a Laura Padilla Y también a A Inoa Sí A Inoa de la Academia Datana Y Laura Padilla De Cinco Sentidos Así que nada Te voy a dejar con David Herrera Y que lo entrevista El simplón de David Rodríguez Dentro de Hidio Continuando con esta serie De entrevistas En el programa De Surfeando En Carnaval Y lo vamos a hacer Como estás viendo en la imagen Con el concejal De festejo Del Ayuntamiento De Tuineje David Herrera ¿Qué tal David? Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo estamos hombre? Todavía que Todavía no hemos almorzado Totalmente Oye Te han dado En el programa En el programa de ayer Que tuvimos a las burgas Estuvimos y tal De lo que se han quejado Las burgas Antes de empezar Con Si te parece Con la valoración Del carnaval Como la estás viendo Es que no se pudo No se grabó Ni se emitió En ninguna En ningún medio de comunicación De la isla de Fuerteventura Ese concurso de burgas Así es Y con toda la razón Del mundo Porque la verdad Que fue una gala Espectacular Donde todas Las burgas Demostraron un nivel Enorme Y No tiene ¿Cómo se puede decir? Disculpa Si Exacto Exacto O sea Yo lo hablé con ellos Esa misma noche Al final Pues Por seguramente Error de uno Y de Intentar estar Arriba de todo Y de todo No se puede estar Pues Esa Esa parte Digamos Que Que Nos equivocamos Que nos equivocamos Totalmente Es bueno Asumir El error Siempre Siempre pone Sobre todo Que te da margen De mejora Es decir Se han equivocado Se admite el error Y se procurará Que no No se vuelva a cometer Lo que estábamos Comentando En el día de ayer David Es intentar No sé cómo lo verá El concejal de festejo En la oliva Se va a hacer un maratón De murgas El día 15 de marzo Intentar hacer alguno En Gran Trajal El volver a realizar Un maratón De murgas Un maratón De murgas Hombre Mala idea No es La verdad Si es verdad Que después Una vez acabado El carnaval Entramos ya de lleno Con las fiestas De San José De San José En Tesejera Y se nos complica Un poco Esa situación Pero hombre Siempre Intentar buscar soluciones Para que los grupos Que nos hacen Y nos facilitan Lo que es el carnaval Pues predisposición absoluta Intentar Realizar cualquier evento Que para ellos Sea beneficioso Bueno Como estás viendo El carnaval De tu municipio David Como está haciendo Este carnaval En tu ING Pues yo creo Que era lo esperado Y no es de otra manera Ya que Si por algo Se conoce O Se sabe Del carnaval De este municipio Que nosotros tenemos Es de la participación Y Yo creo que No ha sido Menos Este año Hay muchísimos grupos Tanto Coreográficos Comparsa Como murgas Que hacen El deleite De todos los vecinos Y vecinas Con cada uno De sus actuaciones Por lo tanto Gracias a ello El carnaval Se mantiene vivo Dentro de este municipio Un carnaval El carnaval De tu ING Que como bien decíamos La última ocasión Que tuvimos Tuve la suerte De poder tenerte Aquí David Es intentar Que el año que viene No se pisen Yo no sé De quién es culpa Y no arrimo culpas A nadie Sino Intentar no pisar Un carnaval El carnaval De tu ING Con el carnaval De pájara O carnaval de pájara No pisar al de tu ING Sobre todo lo digo Para que a lo mejor No pasen este tipo De cosas De que no se cubra Un concurso de murgas Porque yo por ejemplo Y te lo digo sinceramente Es decir Hubiese ido A cubrir el concurso de murgas Si no hubiese tenido La gala adulta Aquí en pájara Si no Al final Nosotros Hace un par de meses Los diferentes concejales De festejos De la isla Tuvimos una reunión Una reunión Para intentar acordar El hecho De que no se pisaran Totalmente los actos Sino que Pues como es lógico Pues una semana así Porque casi es imposible Que no se pisen Porque estaríamos Hasta cuatro meses De carnaval En la isla de Fuerteventura Y por lo menos Así intentarlo Si es verdad Que por nuestra parte De un eje Se le hacía imposible Retrasarlo Por lo que te digo Que tenemos las fiestas De San José Y por lo tanto Son fiestas Que nosotros siempre respetamos Porque en el municipio No dejamos que se pisen Unas fiestas con otras Se nos imposibilitaba A lo mejor Retrasarlo una semana más Sé que por parte Del municipio De Pájara El compañero Juan José No pudo asistir A esa reunión Pero si se habló Con él y demás Y él también Veía inviable El mover el suyo Entonces pues al final Pasó lo que pasó Que es que coincidían De lleno Ambos carnavales Ahora mismo David No sé si ya tienen pensado Las fechas Para el carnaval Que viene El del 2025 O no Pues yo Ya estaba mirando Las fechas Sobre todo Por el hecho De lo que te digo Se retrasan bastante Los carnavales Que son los capitalinos Porque el año que viene Creo que se retrasa A la primera Lo que es el martes Del carnaval Se mete ya en marzo Y lleno Por lo tanto Pisaríamos Casi seguro Nosotros Porque Como te digo El 19 de San José Entonces son las fechas Entonces son las fechas Que tenemos que controlar Nosotros Pisaríamos una semana Con el carnaval De Puerto del Rosario Seguramente Bueno Ya la cosa es Volver a reunirnos Todos los concejales E intentar Pisarnos lo menos posible Y que todos los carnavales Al final puedan disfrutar Del resto de grupos Que hay en los otros municipios Totalmente Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo De acuerdo contigo David ¿Qué tienen para hoy? Hoy martes? Pues hoy nos encontramos Con la gala De los mayores En el centro De mayores De Gran Tarajal Donde Las murgas Van a hacer Actuación también De uno de sus temas Para que Toda esa gente Que no pudo asistir Al recinto Pueda disfrutar De ello Y después Ellos tendrán un baile Con la elección De De Los mejores disfraces Tanto de hombres Y de mujeres Participación Es la Quizás el titular De De esta entrevista Que la gente Pues sigue participando En el carnaval De Tuinejes ¿No? Sí, sí Así es El sábado Con el carnaval De día Volvimos a tener Un llenazo Y Y además De una manera Muy significativa Que es Lo que creo Que ellos nos hacen Diferentes aquí Bajo En el municipio De Tuinejes Y es que la gente Al salir en carnaval Se motiva muchísimo Y es capaz De crear Disfraces Y trajes Que Que son Un espectáculo A la vista Y quedan Impresionados Por eso Nosotros teníamos El concurso De la elección Del disfraz Individual Pareja Grupo Y originalidad Y fue complicada La elección Porque había Muy buenos Trabajos Realizada Sí La verdad Tiene que ser Yo lo Lo hemos dicho Aquí Incluso ayer Andrés Marrero Lo comentaba Decía Siento envidia Del municipio De Tuinejes Porque Tuinejes Se echa Todo el mundo A la calle Aquí costó Incluso que la gente Pues viniese A ese Vermelazo De Siete Islas Se lloró La plaza Pero Tenemos otra realidad Quizás En Pájaras Morrojables Al vivir tanto De la hostelería Tenemos otra realidad Que no tiene El municipio De Tuinejes ¿No? Sí Posiblemente Aquí La conciencia De la participación Y El ocio Y Todo lo que Es ese tipo De actos Siempre La La gente Del pueblo Es muy participativa Y No las podemos Encontrar En cualquier tipo De actividades Y por eso Nos diferenciamos Del resto De municipios Ejemplo de ello Por la semana de la juventud O el O el gran número Hablando de carnaval Es el gran número De grupos Y Y colectivos Que forman Nuestro carnaval Porque al final Tenemos que recordar eso El carnaval es pueblo Y el pueblo es carnaval Y sin ello Esta fiesta Lo que acabaría siendo Es una pequeñita fiesta De pueblo Que no Que Que de nada serviría Agradecer siempre A todas esas agrupaciones Por la pasión ¿No? Y el tiempo Que dedican Para poder Eh Mostrar su Su talento O su Eh Alegría Y demás Encima de un escenario Para Para contentar Y alegrar al pueblo Porque al final Es para eso Para que lo hacen Con mucho cariño Y Y a veces No somos conscientes Desde las ¿No? Desde fuera De De todo lo que se dejan Durante muchísimos meses Para a lo mejor En el caso de las reinas Hacer un pase de tres minutos O un grupo de baile De veinte minutos En un escenario Y las murgas Están todo lo mismo Por lo tanto Siempre Voy a estar De parte De todas Esas agrupaciones Muy agradecido Por la labor Que hace Y que nos facilita Muchísimo a nosotros Comentaba La murga Las chichifladas Aurora Que este año Tenían A tu hermana En el En las chichifladas Y que ni aun así Pudieron ganar el concurso Así es Así es Me llevo Una muy grata sorpresa Me reí bastante Porque Porque si que No me lo esperaba Y Y fue un momento Muy emotivo En el caso mío Y Y ahí está Al final En el caso Nuestro Político Nos sentamos En la mesa Yo como concejal De festejo Y la alcaldesa Pues como máxima Representante De este ayuntamiento Simplemente Por hacer acto De presencia Para estar ahí Y ser los primeros En recibir esas críticas De parte de las murgas Pero Ni la alcaldesa Ni yo Formamos Ni representamos En ningún momento Parte del jurado Que se encarga De elegir A las murgas ganadoras Además Uno tiene que ser consciente Yo teniendo a mi hermana En una murga No se me ocurriría nunca Levantar la voz O alzarla Para dar Ningún tipo de opinión Además En el resto De las otras murgas También tengo A un cuñado A mi mejor amigo Y a gente que conozco Somos gran trabajadores Un pueblo que aquí Pues uno que ha estado Siempre vinculado En el carnaval Pues Conocer Conozco a todos Y me llevo bien Con mucha gente Pero Lo dicho Fue una muy grata sorpresa Me reí muchísimo Felicitar a las tres murgas Porque el nivel Que dieron Yo creo que Que Fue muy alto Para estar muy orgulloso Del trabajo Realizado por ambas Tres Al final Tiene que ganar una Y yo creo que La elección Tuvo que ser Por muy poca diferencia Entre ellas Totalmente Totalmente Oye El agar a la reina Sí ¿Cómo estuvo? No ha estado Porque nosotros La dejamos siempre Para el segundo viernes Bueno ¿Cuántas candidatas? ¿Cuántas candidatas? Tenemos tres candidatas De tres diseños Entre ellos Se encuentra Luismi Se encuentra Juan Carlos Armas Que viene desde fuera Como el año pasado Que fue El diseñador Que se alzó Con el título Y este año Tenemos a una batucada Que he conseguido Convencer Para que se metan En En valle Están súper ilusionadas Exacto También están muy ilusionadas Porque es la primera vez Que hacen algo Como así Pero lo han cogido Con mucha pasión Según me están diciendo De pegarse grandes Noyes Hasta las tantas Echando silicona Y acetato Y piedra Y esperamos ver Un gran espectáculo Ese día Donde Lo que sí queremos Es que Las candidatas Sean las protagonistas Que se salgan pronto Al escenario Y que el grosso Después de baile O de agrupaciones Sea en el momento De la deliberación Que es cuanto más Se debe de tardar Ahí tendrán también El miércoles Mañana miércoles El carnaval en la calle A las 5 de la tarde El jueves día 7 Tienen el encuentro De comparsas A las 9 de la noche El viernes Como ya está comentando Concejal La gala de la reina Del carnaval Y el sábado gran coso Y por cierto Hay que comentar También a la gente Que el viernes En el transcurso De la gala Se elige la alegoría Del carnaval 2025 Así es Que es muy importante Ya tenemos preparados Los 4 temas Que nos han solicitado Diferentes personas Cercas a A lo que es El carnaval Y demás Y son 4 alegorías Que se podrán votar En la gala de la reina Para que se lo vayan pensando Todos esos oyentes Que quieran Aportar su granito A cuál será El tema elegido Los 4 temas son La tierra Andalucía Héroes y villanos Y la televisión Mira coño Yo estoy entre dos Tío Yo también tengo Mi duda entre dos Yo estoy entre héroes y villanos Y televisión Me parecen buenos temas Son buenísimos Sinceramente Entonces vamos a ver Qué sale Y en qué queda La verdad que Tuineje Ya siempre digo Muy participativo La gente Y la verdad que Se tiran a la calle Para participar Y para Yo lo decía En tono jocoso Otro día Digo Tuineje Tío Pero si en el traje Subes una cabra En tanga Y la gente va a verla Como le queda Es algo asombroso De verdad Y es de aplaudir Sinceramente Es de aplaudir De verdad que sí Pues David No sé si tienes algo Más que comentar No Simplemente Agradecer Agradecer A todas esas personas Que se vinculan Con el carnaval De manera muy directa Y que participan Y engrandecen Esta fiesta Tan importante Para Para nosotros Pedir disculpas Por todos esos errores Que podamos haber cometido No voy a poner la excusa De que soy novato Y demás Porque conozco bastante El carnaval Si es verdad que Desde el otro lado Pero agradecer Agradecer siempre A la gente Que nos comunica Cómo mejorar Y que lo hace De la manera correcta Y De aquello De darnos consejos Para que en el 2025 El carnaval Siga siendo grande Como lo ha sido Hasta el día de hoy Entonces Nos queda una semanita Por delante Tenemos actos Que todavía estamos Trabajando Para que salgan Yo sé que se van A desarrollar bien Porque Los grupos Están muy involucrados En ellos Y Y demás Que de esos errores Podamos aprender Para seguir Haciendo grande Tuineje Y haciendo grande El carnaval Tocayo David Herrera Concejal de festejo Del ayuntamiento De Tuineje Muchísimas gracias De verdad Un abrazo Gracias a ti siempre Hacemos un altito Pequeñito Porque escuchamos La canción De las ignorantes De la que le cantaban A Raimundo de Agosta Y a los concejales Esa reacción Y enseguida regresamos No te vayas Que paso lista Hasta ahora Este pueblo Es un desastre Donde vamos a parar Estamos abandonados Porque no hay seguridad Tanto policía De baja Que no quiere trabajar Le pedimos a Raimundo Que se faje Los calzones Y que ponga mano dura Con todos esos señores El anturismo Es lo que tiene No hay ninguna depresión Y que ponga mano dura Se la pasan todo el día Si le bajaran el sueldo Otro gallo cantaría Seguro que tanto pare Ellos no visilarían A ver si también controlan Las dichosas patinetas Circulan por donde quieren Siempre van a toda media Y como nos despidemos Nos mandan pa' la puñeta Hay que estar con 20 ojos Para salir a la calle Para salir a la calle Porque con la delincuencia Antes que haya una desgracia Antes que haya una desgracia De una puñetera Solo de su gran sabiduría Solo de su gran sabiduría Que no se ha permitido Que no sean fragilones Que el pueblo Pero quien lo puso Para buscar soluciones No para estar todo el día Tomándose los cojones La humildad para Juan Oro Y que no se ha permitido Siempre fue muy importante El vecino para él Siempre estuvo por delante Por eso cuando se fue Salió por la puerta grande El vecino para él siempre estuvo por delante Por eso cuando se fue, salió por la puerta grande El vecino para él siempre fue por delante Por eso cuando se fue, salió por la puerta grande Volvemos después de ese pedazo de corte con las ignorantes Y lo hacemos con la entrevista y Noah Con la directora de esa escuela de música y danza de pájara que lleva a ella A las niñas y a los niños tan maravillosas que bailaron en la Galera Reina Dentro, dentro, entrevista David, entrevista, entrevista Continuamos en este programa especial de Surfeando en Carnaval Cuando ya se va acercando el momento también de los grupos a entrevistar Y lo vamos a hacer con Aynoa Ella lleva a la escuela, directora de la escuela de música de pájara De danza si no me equivoco, Aynoa, discúlpame, ¿cómo es eso? Hola ¿Cómo estás? Pues es muy bien Es la escuela de música y danza de pájara Que hasta hace unos años era solamente de música Y hace dos años han incluido también danza Ahí está Estamos empezando prácticamente Están comenzando Bueno, Aynoa, coméntame, cuéntame un poquito ¿Cómo te viste, cómo viste a los chicos y las chicas en esta gala de la reina Que estamos viendo esas imágenes ahora? Pues genial, yo súper contento y yo más Porque la mayoría es el primer año que bailan, algunos en segundo Y después de tantos ensayos salieron, lo hicieron genial y disfrutaron muchísimo, que es lo más importante Oye, el tema de las coreografías, Aynoa, ¿cómo lo haces? Porque claro, tienes una gran maestra en casa, que yo lo sé Entonces, lo has vivido desde chiquitita ¿Cómo lo hace el tema de las coreografías? Sí, como bien dices, yo llevo la escuela de Atana desde que tenía dos años, en la Academia de Atana Y pues toda la vida ahí prácticamente Y nada, para hacer las coreografías, pues cuando me viene un poco de inspiración Me junto con las niñas y poco a poco lo vamos haciendo todo Oye, ¿te hacen caso? ¿Las tienes que meter en vereda rápido o cómo es el tema? Las pequeñitas a veces se despistan un poco, pero en general son todas muy muy buenas y se portan muy bien Ahora estamos viendo esas imágenes ahora de esa gala de la reina Que la verdad que lo hicieron bastante bien, ¿estabas nerviosas o nerviosas? Sí, mucho Yo también me suelo poner muy nerviosa como ella, pero esos nervios son buenos Pero, claro, los nervios previos a las galas que estoy viviendo ahora mismo Que la verdad que fue todo un puntazo el tema de las... como las hienas del Rey León y el Rey León, ¿no? No, las niñas iban del circo No, sí, sí, pero están haciendo o interpretando, si no me equivoco La escena de que Simba hace como que va a rugir y las hienas se ríen de él, ¿no? ¿O no? Era un baile de payaso, es que yo no estoy viendo las imágenes Ah, claro, claro, no, no, no Es que tengo las imágenes ahora precisamente de un león como si fuera Simba Que hace como rugido y las hienas riéndose de él, ¿no? Sí, sí Eso fue, para mí por lo menos, fabuloso, sinceramente El tema de la coreografía y demás, guapísimo, sinceramente Oye, y... Muchas gracias Enhorabuena, la verdad que sí ¿Qué actuaciones más te quedan aquí en Morrojable? Eh, hoy esta noche actuamos en la gala drag Y después el miércoles la gala infantil Que actúan las infantiles Para que nos vayan a ver todos Pues sí, la verdad, hay que ir a verlos aquí a la Plaza de los Pescadores Hoy en la gala drag queen Y mañana en esa gala infantil Pues de verdad, Inoa, muchísimas gracias por estar con nosotros Que mañana, por cierto, actúan por primera vez en el carnaval Las niñas de Lampa del Bachuelo del cole Morrojable 2 Y es la primera actuación de ellas Pues hay que ir a animarlas Y la que llevan a las niñas Que están súper contentas y súper nerviosas Para que estén todos ahí Animando a las niñas de Lampa del Bachuelo Hay que ir a animarlas Y sobre todo, como dices, ¿no? Que están nerviosas Y que están deseando subirse al escenario Exactamente La verdad Y estarás conmigo seguro Hay valor para subirse Hay que tener valor para subirse, ¿eh? Sí ¿Verdad? Sobre todo eso Valor Y ganas Sobre todo de carnaval Un carnaval que prácticamente poco a poco Se nos va yendo entre los dedos De verdad, Inoa Muchísimas gracias No te quito más tiempo Y darte las gracias, de verdad Por estar con nosotros Muchas gracias A ustedes Un abrazo Chao Ahí estaban las palabras de Ainhoa De esa escuela de música y danza de Pájara Este lunes que viene ahora Un abrazo Un abrazo ¿Qué les pasa a todos? ¿Por qué se creen? ¿No ven que ese animal está sufriendo? ¿Por qué? 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 Bueno, está poniendo que se escucha super mal Ya, yo sé que se escucha mal Pero es que no tengo otra posibilidad De poder llevarles a todos ustedes La gala Sin ese sonido Es totalmente imposible Hemos perdido el equipo Pero no nos ha llegado Y ahora la verdad El sonido es saturadísimo Lo siguiente, la verdad Tienen que parar ya Los circos con animales No es divertido ver a un animal No se puede Mi promesa para los animales Es esta Tenéis todo de mí El tigre en el circo, te veo El ser tan el matadero, te veo La vaina encerrada en una piscina, te veo El ratón con el que estás experimentando, te veo Sé que estáis sufriendo Y jamás me quedaré callada No importa si tenéis piel Está más o plumos La conectada hacia los animales Tiene que terminar Por eso les animo a todos A no participar en esta crueldad No vayáis a circos con animales Porque si no hay demanda No hay negocio El sonido ahora mismo Saturado Ya digo Fatal Ahora mismo fatal Pero ya digo Es culpa nuestra Es culpa de Sur FM Ya digo Teníamos previsto Tengo previsto tener una interfaz de sonido Pero no nos ha llegado todavía Y por eso está saliendo El sonido Como está saliendo La verdad me está dando Una pena terrible Porque ya saben que Yo soy un enamorado del carnaval Y me está dando Una vergüenza absoluta Que sale el sonido de esa manera Y me está dando Y me está dando ¡Suscríbete al canal! Estamos a la espera, yo espero que llegue el lunes, sinceramente, porque pensábamos que iba a llegar este viernes para la gala adulta, no me ha llegado a este viernes para la gala adulta, bueno, es lo que hay, es lo que hay, vivimos en una isla en la cual llega la cosa tarde y bueno, no puedo hacer otra cosa, sinceramente, ya digo, pedir disculpas porque el audio no es del todo bueno, no es bueno, es malo, no te puedo mentir, ¿no? ¡Gracias! 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 Talkin' a whole bunch of shit that I ain't tryin' to hear Get back, motherfucker, you don't know me like that Get back, motherfucker, you don't know me like that Geek, geek, whoop, whoop I ain't playin' around, make one fuck's move I take it down Get back, motherfucker, you don't know me like that Get back, motherfucker, you don't know me like that Woo! Yo soy la que mato Coro con los capos Loquita, pasó el rato Controla tu gato Hey, you ready? And grab that right there Are you ready? Is you ready? You say you ready? Host, come on, ready Is you ready? Are you ready? Is you ready? Host, come on, ready We came here to see Jeff What you got? No, no, no Not on my watch No way Bring what you got I'm goin' to the top You can bring what you got I'm goin' to the top Bring what you got Bring what you got I'm goin' to the top I'm goin' to the top I'm goin' to the top Mico, ay, Mico, ay, Mico, brrr, it's baby Mico Tu mirada es profunda y la mía es penetrante Lo siento que te conozco de antes Le digo que nunca he visto con un cantante Nada, no te creo Esa joda, mami, voy pa' adentro, preocupelo Ay, pa' que te venga rápido no necesito leerlo Dentro de mis videos te pusieron de modelo Dame booty, dame cara, dame pelo Wow, ella no es pata, ella es mujer alegre, fina Pero le gusta la calle PR diva Se tira hombre y también mujer es mía Cuando me pides que la grabe, pues dale Eso no es nada, déjate ver, te vas a hacer Oye, si la mamá, yo la más fina 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 Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida Ay, ay Y después de haberlos visto bailar ¿Verdad? Y haberlas visto bailar También entrevistamos a Laura Padilla ¿Eh? De la Academia 5 Sentidos Da visito Como tú quieras, mi niño Y continuamos en este andar de surfeando en carnaval Hoy es un programa un poquito más cortito de lo habitual Martes porque evidentemente hago funciones de padre Como te comentaba La mañana de hoy Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Laura Padilla De la Academia 5 Sentidos ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Muy bien Muy bien, de carnavales andamos Total, de carnavales total Oye, estamos viendo las imágenes de la Academia de Baile 5 Sentidos De las juveniles De participar en esa gala de la reina ¿Cómo viste a la chiquilla? Genial La verdad que me sorprendieron mucho Porque llevamos mucho tiempo sin trabajar en Morrojable Como todos saben Empezamos en diciembre Con muy poquito tiempo de poder trabajar con ellas y bien Y lo han hecho espectacular Estamos muy contentos y muy orgullosos de todas ellas Oye, muy poquito tiempo Como estás comentando en diciembre Es que comenzaron otra vez aquí en Morrojable En la calle El Carmen Ahora mismo no me acuerdo el número Creo que es el 5 O por ahí 14 Pues mira El número 14 Pues casi, casi Nueve números abajo El número 14 Pero claro, lo hicieron bastante bien Sí, sí La verdad es que las niñas nacieron para ser artistas Muchos, muchos Sí, dime Laura Y que ayudan bastante el conjunto Ya son niñas que tuvimos en su momento Cuando eran más pequeñas Y se les nota la devoción que tienen por este mundillo Me imagino que muchas horas de ensayo Muchas horas de nervios Y sobre todo cuando se van a subir al escenario Muchos nervios, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el carnaval es un mundo completamente aparte Tenemos siempre los momentos de estrés Los momentos buenos también Que son cuando trabajamos en equipo Nos motivamos entre nosotras Y trabajamos para que todo salga bien Y de la mejor manera poder dar el mejor espectáculo Bueno, también participaron Esas Premium Ese grupo Premium Como me decía Yasmina Que ellas querían salir en carnavales Que tú las ibas a matar Pero evidentemente ellas querían Y tenían ganas de salir en carnavales Oye, y salieron Sí, sí La verdad es que este grupo El grupo Premium Ha sido un descubrimiento Desde el día en que Empecé a trabajar con ellas Porque son todas mujeres Algunas madres Mujeres trabajadoras Y tienen unas ganas Y una ilusión Como cualquier niño O cualquier persona joven Que empiece a hacer algo Que realmente les hace felices Oye, para quien nos esté viendo ahora mismo Y se quiera apuntar en la Academia 5 Sentidos ¿Cómo lo tendría que hacer? Pues solamente O con una llamada telefónica O pasándose por ahí Por la escuela de Morrojable O cualquiera de las sedes que tenemos En Puerto del Rosario O Gran Tarajal Y ya se les da toda la información Y nosotros agradecidos y contentos De que formen parte de esta familia Mira, lo que estoy viendo ahora mismo Por lo menos en las imágenes que estoy viendo aquí En las juveniles Chicos no hay muchos, ¿no? No, los chicos siempre Es ese tema tabú Que les cuento más arrancar No entiendo los motivos Porque la verdad es que es algo que Es apto para todos los públicos Y todas las edades Que es algo que se puede hacer Pero bueno La gente a veces Algunas personas tienen más iniciativas Y otras menos Y nosotras los esperamos encantados Ya que por ejemplo En Puerto del Rosario Si contamos con La cantidad de siete chicos En diferentes grupos De diferentes edades Y estamos muy contentos De que pertenezcan a la escuela Que eso es lo importante Que participen Y que sobre todo Que se lo pasen bien Porque evidentemente es un arte El bailar No es ni de chicos ni de chicas Es un arte Y es una tontería El tema tabú, ¿no? Sinceramente Sí, sí Es una tontería Que hoy en día No debería ni decir Ni de estar hablando Totalmente Pues de verdad Laura No te quito más tiempo Te doy las gracias Por participar con nosotros En este programa Surfeando en Carnaval De hoy martes Y a seguir disfrutando Del carnaval Gracias Gracias a ustedes siempre Nos vemos en los carnavales Nos vemos en el carnaval Un besito Un besito grande Chau I told you before I told you He would be back But you didn't listen And tonight The spook returns The spook returns ¡SUSCRIBETE! SUSCRIBETE 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 ALLEGAR SEVI perme היא ACCIDENT Gracias por ver el video. 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 Y bueno, esto ha sido todo por hoy, este martes día 5 de febrero, de marzo. Estoy fatal, es que voy, y nada, te espero en la gana de la reina. Ay, de la gana de la reina, de la gana de la reina, de la gana de la reina, de la noche, te espero allí, comiendo huevos. Ay, de la gana de la reina, de la gana de la reina, de la gana de la reina. Gracias por ver el video.